de 45 años has podido trabajar un año siete años es un palo y se llega a la cocina eran las dos y media de la noche residencia que ha hecho allí está jefe ya acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto el sur para ya para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero risita que ve por la paellera venga que las dos de la tarde ya están aquí mira el bañador en la chancla todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador voy a la playa había subido la marea jesús jesús había subido la marea y confinó la paella Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar, entrometida entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vete paellera. ¡Azómate! ¡Azómate mío donde llega el agua! ¡Azómate! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la barrea! ¡Azómate mío! 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 ¡Ahí! ¡Azómate mío! ¡Ay! ¡Empeñé! ¡Ahí! ¡Eso y yo con el bananado! ¡Con el bananado y con la paella! ¡Ahí! cocinero, no vea, para Sevilla y me, me, y al último que cuando ya salió la vida de regla, estamos llorando, me cobró la pena, me cobró a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había más ganas más el agua y por la mañana había subido. Había mucho dinero en el bote. Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla, y ya borrecí la playa. Es muy raro lo que... Ya te es uno.